La verdad que hubo dos canciones que cantamos hoy que tienen mucho que ver con lo que vamos a estar considerando hoy que nos presenta la Escritura, no son ideas nuestras, es lo que la Biblia nos dice. Entonces, vamos a estar considerando algo acerca de la soberanía de Dios y nuestra dependencia de la soberanía de Dios y nosotros cantamos la segunda canción que hablaba de eso. Ahora se me pasó, porque después me quedé pensando en la otra canción que vamos a hablar de la fe, porque el tema del libro de Santiago es la fe, y la tercera canción era todo lo que creemos, que todavía no vemos. Y eso es fe. ¿Sí? Crees en algo, tenés la seguridad de algo que no lo ves. Eso es fe. Pero, viste, yo estuve dudando mucho acerca de lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir. Acá en nuestro grupo se han empeñado desde que llegamos a ponerme algún título, y me quedó profe. El único que acepté. ¿Por qué? Porque enseño en la Escuela Bíblica, y bueno, vamos a decir así como soy profesor. Les voy a tomar el examen. Se ríen. Con este examen, que es una serie de preguntas para que todos reflexionemos juntos, vamos a llegar a una conclusión que nos va a hacer de bendición. Y nos va a aclarar mucho acerca del tema del libro de Santiago, que tenemos acá, fe eficaz. O también poder verlo de otra forma, que es señales de la verdadera fe, el tema del libro de Santiago. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde se nos ocurren las ideas? En nuestro ser. A mí me hacen así. O sea, fíjate que no es necesario hablar. Con un gesto decimos acá, la mente. La mente se nos ocurre en la silla. ¿Cómo hago para que otra persona sepa mis ideas? Tengo que hablar, ¿no? O sea que las palabras expresan lo que hay en mi mente y mis ideas. Lo que yo digo, te da a conocer a vos cómo pienso y lo que hay adentro del cual es. Y cuando se trata de la fe, ¿la fe se puede ver? No se puede ver. Yo creo que no se puede ver, porque vos no podés ver adentro mío. No podés ver de verdad lo que yo creo. Pero si yo quiero dar a conocer mi fe, ¿cómo lo hago? Primero, por lo que digo. ¿Sí? Primero por lo que digo. Pero fíjate que no es concluyente esto, porque yo te voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo voy conversando con Emiliano. Tenía ganas de hacer un sketch, pero no me iba a ser muy fuerte. No hay más. Yo iba conversando acá con Emiliano, ¿no? Entonces, le voy compartiendo de que para mí, ¿sí? Yo creo, le voy diciendo que el dinero no es tan importante en la vida. ¿Sí? Y entonces, mientras vamos caminando, vemos ahí a la distancia, más del lado de él que del mío, un billete de 500, nuevito, tirado en el suelo, ¿no? Entonces, cuando veo que se inclina, le apropino un rodillazo en las costillas. ¿Se imaginan el billete de acá? Si no se lo espera. Y lo pateo un poco y agarro el billete yo primero. Creo que alguien está mintiendo ahí, ¿no? Respecto de lo que cree. ¿No? ¿Entienden lo que quiero decir? Lo que yo digo no siempre confirma lo que yo creo. Bueno, repito. Lo que yo digo no siempre confirma lo que yo creo. Vamos a dar un ejemplo positivo para entender este tema de la fe, la mente, las fe, las obras y cómo se relacionan. Alguien viene a nosotros, estoy en la escuela bíblica, alguien me dice, yo considero el estudio bíblico valioso, me voy a anotar a la escuela bíblica. Buenísimo. Entonces, durante el transcurso del año, imagínate, todos los jueves de 20 a 22, viniendo a la escuela bíblica, ¿no? Esta persona pasa a la primera materia, pasa a la segunda materia, pasa a la tercera materia, la cuarta materia es ya junio, tuvimos este año un mes que era fija, vos querías saber el clima de los jueves? Entonces, lluvia y frío, se ríen de uno porque era así, lluvia y frío. ¿Cómo va a estar el jueves que viene? No te preocupes, es lluvia y frío. Y bueno, tenés que, había que venir con lluvia y con frío. Y algunos hermanos vienen en moto, ¿sí? Y ahí estaban en el juicio con lluvia y frío. Después, normalmente, les cuento, el ciclo de la escuela bíblica es, en septiembre, octubre, empieza, por alguna razón, que yo no sé, un momento donde a todos se les complica y hay el examen. La mayoría de las personas que no terminan un año o no terminan dos años, es porque están muy complicados en esos meses. Pero esta persona sigue adelante y termina el año. Bueno, es más, hace los exámenes. Algunos se ríen, ¿saben por qué lo estoy diciendo? Hacen los exámenes. Entonces, yo compruebo, porque pasó todo el año consagrando ese día jueves para la gloria de Dios y para estudiar la Biblia, y compruebo, porque a pesar de las diferentes circunstancias que le tocó vivir, siguió asistiendo fielmente y se esforzó, que cree que el estudio bíblico realmente es valioso. Confirme, por la conducta que tuvo, lo que cree, lo que la persona cree. Confirmo, por la conducta, la fe. Podemos, gracias. Yo lo anoté para ustedes. Perdonen que yo no soy tan ducho con estos aparatos como para poner dibujitos y todo eso. Olvídense. Yo pongo palabras nomás, pero lo podéis leer. Como la mente se expresa y se da a conocer por medio de las palabras, la fe se da a conocer y se expresa por medio de nosotros. Este es el tema del libro de Santiago, lo vas a ver en todo el libro y nosotros lo vamos a ver a ver lo que nos toca. Las señales de la verdadera fe y las señales de la verdadera fe bíblica se van a manifestar por obras, no hay otra. No puedo ver tu fe, pero puedo ver tus obras que ponen de manifiesto tu fe. Una fe eficaz, yo no la puedo ver, inciso con esto, pero puedo comprobarla por obras y conducta bíblica que dan gloria a Dios y son de bendición para otras personas. Yo te voy a demostrar como vos crees en esto. Cuando alguien se aleja de Dios y empieza a vivir una vida en el mundo, de tal manera que parece irreconocible, porque si dices, él venía a la iglesia, y ya no decís, él era creyente, él empezó a decir, él venía a la iglesia. Pero ahora está en el mundo, entonces, ¿será creyente? Es lo primero que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué? Porque la conducta contradice lo que dice la palabra. Él dice, yo soy creyente, ¿cómo podés que seas creyente y vivas así? Bueno, hay algo que no cierra, hay algo que está fallando. Por lo menos, tu fe necesita crecer, necesita ser corregida, necesita ser encausada. Quiero reforzar un poco más esta idea. Santiago 2.18, busquemos en el libro. Fíjate lo que dice el texto, que lo explicó muy bien Alejandro, pero me sirve a mí para complementar la idea y este repaso final, antes de entrar en la última parte. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Y escuchá esto, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ves cómo se entiende? ¿Qué clarito? La forma en que puedo mostrar mi fe es por las obras. Después el otro es puro hablar. Es puro hablar. Una cosa es decir, otra cosa es creer. Todas las personas se gobiernan por lo que creen. Nadie hace algo que cree que es malo para sí mismo. Entonces, cuando yo me conduzco de una manera diferente a lo que digo, es porque no estoy creyendo de verdad en lo que digo. O por lo menos necesito crecer en eso que estoy diciendo. Santiago 3.13.14 Jorge me dice que este es uno de mi pasaje favorito para predicar. Tenía más ganas de cambiar todo el mensaje y de dar este, pero no. No me voy a sujetar al turno grande. Este nos enseñó tampoco. Dice, escuchá. Acá lo que está diciendo es, ¿hay algún referente en la congregación? ¿Hay alguien que tiene conocimiento bíblico y lo aplica? ¿Cómo lo podés saber? La persona muestra, uno comprueba que realmente esta persona es sabio. ¿Por qué? Porque la conducta lo respalda. ¿Ves? Esa es la fe. Creo algo, me formé en algo y lo expreso a través de mi conducta. No hay otra forma. Esa es la fe. La fe se ve en la conducta. Entonces, fíjate cómo termina el 14. Pero si tenés celos amargos, ahora si tenés un problema en tu corazón, no mientas y digas que tenés fe. La fe de un hombre referente dentro de la congregación. Es mentira. Lo dice acá la Escritura. Vamos, ahora ya tengo el control que le gusta, a ver. Por esta razón el libro de Santiago se enfoca en la verdadera fe. Pero se trata de cómo nos conducimos y nos comportamos. O sea, el tema del libro de Santiago es la verdadera fe. Pero si vos leés el libro de Santiago, son todas cosas de cómo el creyente debe conducirse. Todas cosas prácticas. Es conducta, conducta. Nos tenemos que conducir así. Y acá tenemos. Cómo nos tenemos que conducir en las pruebas. Cómo nos tenemos que conducir en las tentaciones. Cómo nos conducimos en el trato con el prójimo. Cómo nos conducimos en nuestro hablar en lo que vimos. Y eso va a mostrar si yo tengo verdadera fe. Ahí se va a ver las señales de la verdadera fe. Cómo me manejo la prueba. Cómo manejo las tentaciones. Cómo me manejo en el trato con el prójimo. Cómo me manejo con la lengua. Todo eso va a mostrar. Cómo está mi fe. También, si mi fe es bíblica, o si necesita mejorar o crecer. Hoy nos toca considerar cómo se manifiesta la fe verdadera respecto de la soberanía de Dios. Seguro con mi examen. ¿Qué tenemos por soberanía? De Dios. Que Dios tiene el control de todo. ¿Qué más? No me canso. Nada se escapa de su control. ¿Qué más? O sea, te lo traduzco. Es dueño de todo. Gracias. ¿Ves? Tenemos ahí que, vamos a decir, es soberano, es rey. ¿Sí? El rey es un soberano. Controla, dirige, es dueño de todo. Sería esa la soberanía de Dios, de Cristo. Nosotros somos, pertenecemos a Cristo. ¿Sí? Ahora, este es un tema de fe bíblica verdadera. ¿Por qué? Porque vos ves soberano a Cristo ahora. En lo práctico te pregunto. ¿Vos ves a Cristo físicamente arreglante y controlando el mundo? No. Ahora, nosotros no lo vemos, pero sabemos, por lo que nos dice la Biblia, que Cristo controla todo. Que Cristo está centrado en el trono y está controlando todo, aunque nosotros no lo veamos. Entonces, ¿ves? Como no es un tema de... Que yo puedo comprobar prácticamente, si no es un tema esencialmente de fe. Y nosotros tenemos que vivir de esta forma. Bueno, el texto que tenemos que estudiar es 4, 13, 17. Lo vamos a leer. Y es un texto duro. ¿Sí? Viste, Santiago es como que en los primeros tres capítulos enseñó cómo son las cosas. Y más o menos tuvo una actitud positiva. Pero, es como que ahora se fue, permítanme el término, se fue calentando. Entonces, ahora empieza a hablar muy duro. ¿Sí? El capítulo 4 empieza duro, termina duro. El 5 le da con un caño a la gente que tiene posesiones. Bueno, es duro. Entonces, yo no puedo ablandarlo. ¿Sí? No soy yo, es la palabra de Dios. Así que, lo vamos a leer. 4, 13. Dice, vamos ahora, vamos ahora, escuchen esto, prestar mucha atención. Pero así, medio de cuarto, viste, la expresión. Lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, el 17 termina diciendo que hacer planes de este tipo es pecado. Ahora, este es un grupo de gente que evidentemente está bien económicamente. ¿Por qué? Se dedica al comercio internacional. Vamos a una ciudad, a otra ciudad. Evidentemente es una gente que está bien económicamente. y se sientan en la mesa del negocio a hacer planes. Y ahí están, y la pregunta es, ¿está mal hacer planes? ¿Y qué es lo que está mal entonces? No, claro, muy bien. Está mal hacer planes sin tener en cuenta a Dios. Hay varios que lo dijeron, de una forma o de otra. Y esta actitud, la escritura lo llama jactancia y soberbia. Esta actitud, la escritura lo llama jactancia y soberbia. ¿Dónde encontramos la fe obrando cuando hacemos planes sin tener en cuenta a Dios? La verdad es que cuando actuamos de esta manera es porque nuestra soberbia desplazó a nuestra fe. Y la única manera de poner las cosas en orden nuevamente es confesando el pecado de soberbia y poner las cosas en la perspectiva de la fe. Dios tiene control, me pongo bajo los planes de Dios. ¿Saben? No es un problema de los ricos. Por ahí los ricos pueden tener, o la gente que tiene posesiones y se sienta a planificar negocios puede tener esta arrogancia. Pero a veces nosotros también tenemos esta arrogancia. Nosotros, sobre todo cuando se trata de dinero, nosotros ya tenemos los planes antes de que el dinero llegue. Siempre me causa gracia, los jóvenes, cuando ven que por ahí el patrimonio de los padres crece, dicen, algún día voy a heredar esto, voy a hacer esto, 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 esto. ¡Ah, venga, todavía no me morí! Ya me saco de la cuenta. Mirá si me lo gasto todo. ¿Qué te pensás? Que vos tenés derecho de disfrutar de lo que yo... Arrogancia. Arrogancia pura. Perdón, chicos, pero es así. Y para los que no son tan chicos y por ahí pensamos así también, es un agua ese tema. Tenemos que ser cuidadosos con cómo pensamos y cómo hacemos planes. A veces en el ministerio. A veces en el ministerio podemos tener el mismo tipo de actitud de no tener en cuenta a Dios en nuestros planes. ¿Cómo hacemos planes a la manera de Dios? No, tengo que leer un par de versículos antes. Les voy a pedir ayuda. A Miguelo, que es nuestro titular lector. Proverbios 21 a 7. Iván, que te tengo que dar adelante. Proverbios 3, 5 y 6. Emiliano, después de bostezar. Salmo 37 a 5. Y Jorge, ¿querés ver para nosotros Proverbios 16 a 9? Vamos a escuchar Proverbios 21 a 7. Algo que tenemos que saber. Dice, la rapiña, los estudios y los estudios, por cuanto no quisieron hacer juicio. ¿21 a 7? Sí. Ah, no te malo entonces. ¿Cómo? A ver, el 27 a 1, Silvia. Ah, se acuerda, a ver. Leí el 27 a 1, a ver si viene Silvia, para la memorización. Ah, es el 28 antes del día de mañana, porque no sabes que hará ese día. Sí, sí. Fíjate que dice que cuando nosotros pensamos que mañana vamos a hacer algo sin tener en cuenta a Dios, la Biblia lo menciona como una jactancia. Nosotros debemos hacer planes, pero siempre teniendo en cuenta a Dios, sabiendo que Dios controla todas las cosas. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que saber antes de hacer algún plan. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Qué dice, pastor? Fíjate cómo está la fe presente ahí en la planificación de la vida de una persona. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. O, como lo diríamos ahora, en tu inteligencia, o en tus ideas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, fíjate, hay un reconocimiento de que Dios está en control y Dios bondadosamente va a ir guiando el camino que tengo que tomar. Qué bueno que es Dios cuando lo tenemos en cuenta. Sus planes, su guía, su dirección, Él nos las da siempre. Dios es un Dios que se comprometió a guiar nuestra vida. Pero hagamos planes. Teniendo en cuenta. Salmo 37, 5. Ahí está reforzado, complementado el texto este. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahí está la fe otra vez, confía en Él. Fíjate, yo termino de hacer un... O sea, oré al principio entendiendo que Dios es soberano, Señor, lo vamos a planificar. Planifique. Cuando terminé la planificación, digo, mira, Señor, esto es lo que pienso que tenemos que hacer. Lo pongo a tus pies para que tú lo afirmes o lo corrijas. Y esperamos a ver cómo Dios va viendo. Pero estoy abierto a la corrección. Muchas veces en el ministerio algunas personas hacen planes y no están abiertos a correcciones. Estamos cerrados y eso tampoco está abierto. O en nuestra vida, ¿sí? Queremos algo. Queremos un trabajo y estamos cerrados que tiene que ser eso y no puede ser otro. Pero Dios nos va guiando. Dios va corrigiendo. Tengamos un corazón que se deja corregir al Señor. Y Proverbios 16.9 Fíjate qué bendición es el texto. Es cierto, cada uno de nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Cuál va a ser nuestro camino? ¿Cuál va a ser nuestra carrera? ¿A qué me voy a dedicar? Pero Dios va enderezando los pasos. Yo tengo que ponerme bajo la guía de Dios. Pidiéndole la guía a Dios. Dejando que Él me muestre el camino. ¿Sabes qué? A veces pasa con nosotros que no queremos que Dios nos muestre algo diferente a lo que nosotros queremos. Por eso mencionaba, dejáte corregir al Señor. Ponete ahí adelante, busca consejo. Busca que Dios ponga en tu corazón algo con firmeza. Y dale para adelante en eso. Y después, fíjate cómo obra Dios. Así hacemos planes. Y así vivimos la vida cristiana. La fe, cuando hacemos planes de esta manera, está siempre presente en el proceso de planear. Mostramos verdadera fe cuando involucramos a Dios en nuestros planes y hacemos a Él guía de nuestros caminos. Pero aquel que no toma en cuenta a Dios y actúa de acuerdo a su propia inteligencia, muestra que no está actuando con fe bíblica. Qué sencillo que lo hace Santiago, ¿no? ¿Tenés en cuenta a Dios? Mostrá fe bíblica. ¿Tenés en cuenta a la soberanía de Dios? Mostrá fe bíblica. Sobre todo, ¿cuándo vamos a mostrar que tenemos en cuenta a Dios y a su soberanía? Cuando hacemos nuestros propios planes y tenemos en cuenta a Dios y nos sujetamos a su voluntad, entonces mostramos verdadera fe. Ahora, cuando hacemos lo que nosotros queremos, hacemos de acuerdo a nuestros propios deseos, bueno, ahí tenemos una fe, ¿no? Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Él es soberano y esto lo sabemos por la fe. Porque todavía no lo vemos reinando, de esto ya hablamos un poco. Pero Santiago nos lleva ahora, en capítulo 5, versículo 7, que es el otro texto que tenemos que considerar, hasta el momento cuando la soberanía de Dios se hace patente. El Señor Jesucristo viniendo a buscar a su iglesia primero y un poco de tiempo después viniendo en toda su gloria a reinar sobre el mundo entero. Ahí sí le veremos soberano reinando presente. Desde el punto de vista de la fe, la venida de Cristo es la realización de nuestra fe, porque viendo a Cristo en gloria y Él manifestando su presencia, ya no va a ser necesaria la fe, porque le veremos tal como Él es. Pero Santiago nos da unos consejos a la luz de la espera de la venida de Cristo. O sea, la soberanía de Dios y la fe está presente en todo el libro de Santiago. Pero acá en capítulo 5 se hace realidad la fe, porque Él va a hablar de la segunda venida del Señor. Y cuando Cristo esté presente, nosotros ya le vamos a ver soberano, no necesitamos creer que es soberano. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y vamos a disfrutar de verlo de soberano. Y ahí no va a ser confusa su guía, porque te voy a decir, no, tenés que hacer esto. No, no, no como va a ser confusa, nunca es confusa su guía, me voy a corregir. Ahí va a ser tan clara la guía que no voy a tener excusa para querer hacer lo que yo quiero. Eso se dirá correctamente como lo tendría que haber dicho. Vamos a ir a capítulo 5, versículo 7. Hay muchísimo contenido de acá al final del capítulo, así que no nos vamos a enfocar en todo, porque si no, estaríamos hasta la una y no estaría bien eso. Así que vamos a enfocarnos en algunos, en dos temas que tienen que ver con nosotros mismos, o sea, nuestra propia fe evidenciándose hacia nosotros mismos respecto de la venida de Cristo y nuestra fe hacia los demás, como se va a evidenciar respecto de la venida de Cristo. Dice así, por tanto hermanos, tened paciencia, vete, habla vos de forma personal, hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Esto es la venida de Cristo en relación conmigo y cómo voy a poner en marcha mi fe en relación con mi conducta personal. ¿Qué es lo que tengo que tener? Paciencia. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen en nuestro idioma paciencia. Una es esta que aparece acá que tiene que ver con la rojura de ánimo. Hay textos que te dicen en el Nuevo Testamento que tu ánimo no desmaye a él, no se canse hasta desmayar. O sea que el ánimo se acaba. Y entonces caemos en lo que nosotros conocemos como el desánimo. Entonces acá tiene que ver con alguien que tiene mucho ánimo. Un ánimo largo que puede enfrentar procesos largos y llevarlos adelante y llevarlos a cabo. Yo ya no estoy en condiciones de hacer planes a muy largo plazo. Por ejemplo, cuando tenía 20 años menos podía ser el plan de tener un hijo porque es un plan que es a largo plazo. Confiamos en el Señor vamos a tener un hijo. Entonces es bien largo. Pero ahora ya no puedo hacer ese plan. Ahora me queda el plan de ver si me toca algún nieto en algún momento. Pero todavía falta para eso, parece. Entonces los planes se van modificando y la paciencia va cambiando porque a mí me queda menos tiempo porque tengo más vivido de lo que me queda por vivir. Igual nunca sabemos cuándo vamos a vivir. porque después de venir el Señor mañana y ya vivo por toda la eternidad. Igual voy a vivir por toda la eternidad pero mi vida física en este mundo. A eso es a lo que me refiero. Entonces a uno va haciendo planes pero uno tiene... ¿Por qué? Porque yo ya expresé durante años mi paciencia por la fe. Otros son más jóvenes y tienen mucho por delante y tienen desde el punto de vista de la largura de año de ánimo tenés que tener el ánimo para darle para adelante. Pero tenés fuerza. Tenés ganas. Te caes cuatro veces te levantás. Yo me caigo dos veces después de jugar al fútbol y me tengo que pasar un aceite. Miguel no se acomoda a la rodilla. Nosotros somos jugadores de galera y bastón. Literal. Pero bueno. Largura de ánimo. Esa largura de ánimo es la que manifiesta la verdadera fe. Le da, le da, le da. Es como caminar, es como correr una maratón. Viste, cuando arrancaba siempre me río porque cuando nosotros cuando éramos más jóvenes en palabra de vida empezaba una maratón. Lo sigue haciendo. ¿No? Se cansaron. Del cual fue el año. Pero bueno. Era el 5 kilómetros la maratón. Y siempre me río porque había un muchacho que me hizo un comentario y digo Che, ¿cómo te fue la maratón? ¿Cómo saliste? Eh, salí primero. Ah, ¿y tuvieron un premio? No, ¿qué premio? No, no. Eh, pero ¿cómo? Están ahorrando todas palabras de vida. No, dice salí primero pero abandoné a los 500 metros. Salió puño y tuvo todo una gana bárbara y se quedó a los 200 metros. No, ya se quedó sin aire y se volvió. Eso no es largura de alguien. ¿No? Es dar toda la vuelta y llegar a la meta. Dar toda la vuelta y llegar a la meta. Y cuando estás llegando a la meta eres el peor momento. Se llama la euforia. Cuando te da gana de largar todo te estás abrigando. Así que tenemos que tener largura de algo. Eso va a manifestar la verdadera fe. Estamos esperando que venga el Señor Jesucristo. Estamos esperando que venga. Y lo hacemos como el labrador que siembra y cuando terminó de sembrar mira el campo y que ve. un campo pelado pero tiene la certeza de que va a recoger un fruto. Y nosotros tenemos la certeza de que Cristo va a venir aunque nosotros hoy vemos un campo pelado. Aunque nosotros hoy no vemos una señal de que Cristo vende. la espera no es una espera pasiva es una espera activa porque el labrador cuando termina de sembrar no agarra y se va a tomar mate de la casa y no hace nada. Tiene que sacar la maleza vas haciendo cosas. Así también nosotros tenemos que tener una paciencia activa de seguir involucrados en la obra de Dios haciendo cosas para Dios. Y la otra cosa que dice que tenemos que hacer es afirmar el corazón. Yo pensé bastante en esta palabra. Afirmar el corazón. ¿Qué quiere decir con afirmar el corazón? Ponerme firme. Firme las cosas buenas. Pero a la luz ¿cómo se expresa la fe en esa firmeza? Mirá 4.8 de Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones. Fíjate cómo el ánimo tiene que ver con el corazón. Yo tengo que afirmar mi corazón para tener largura de ánimo porque puedo tener doble ánimo. ¿Sí? Estoy ahí con un pie en las cosas de Dios con un pie en las cosas del mundo no me defino no espero por momentos me agarro la ansiedad y quiero todo ya y me salgo de la voluntad de Dios con lo que yo quiero y por un momento vuelvo y así estoy y no funciona. vamos a perder vamos a sufrir perdón. y la segunda cosa que vemos acá ya en versículo 9 tiene que ver con la relación con los hermanos cómo se va a manifestar la paciencia con la relación a los hermanos la fe se va a expresar mientras espero a Cristo en paciencia ¿sí? y tengo que tener paciencia con los hermanos fíjate qué dice acá no lo dice claramente pero se entiende por el contexto hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados y aquí el juez está delante de la puerta qué interesante cómo lo expresa Santiago no os quejéis unos contra otros tenés que tenerle paciencia a tu hermano no te tenés que quejar de tu hermano esta semana estuve con un par de cosas en la mente que creo que eran el señor la estaba preparando para que las comparta ahora no está acá escrito o sea no está expresado claramente acá pero si vos tenés que pensar cuáles son las circunstancias dentro de un grupo de hermanos que generan queja entre unos y otros vas a encontrar por lo menos por lo menos en mi experiencia de estar en la iglesia yo encuentro tres nos quejamos del servicio en relación con el servicio nos quejamos por ofensas que no se resuelven nos quejamos unos contra otros y después nos quejamos unos contra otros cuando otros se apartan y sobre estos tres temas habla Santiago a lo largo de este párrafo del servicio no habla pero te lo digo yo porque yo sé que es así y además vos te vas a dar cuenta cuando empezamos a analizar un poco de esto yo te comparto un caso en el que yo estuve involucrado una persona era líder de un ministerio en la iglesia yo estaba supervisando ese ministerio o sea yo sería había sido el jefe de ese jefe de ese líder dentro de la iglesia y viene y viene muy mal y dice no que no me cumplen que estos pibes hoy tenían que haber venido a tal hora estas personas tenían que haber no eran pibes no, vamos a dejarlo no eran chicos aunque crean que me pisé no pero no te lo voy a decir eran señoras estas señoras no llegan a tiempo no me cumplen con las cosas que se comprometen y en ese momento estaba muy quejosa estaba mal esta persona y le digo mirá tenés dos opciones sacarlas del ministerio a todas hacés voto y aguantás de toda la carga la otra opción es tener paciencia ayudarlos a crecer y mostrarte siempre como ejemplo gracias a Dios tomó la segunda la segunda opción pero es un laburo trabajar en el servicio y en el ministerio y comporta un esfuerzo pero yo no y gracias a Dios de que la persona siguió el segundo consejo porque ese es el consejo bíblico ¿por qué es el consejo bíblico? porque la Biblia dice que Dios pone autoridades para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o sea que cuando yo estoy a cargo de un grupo de personas no es para que las cosas funcionen solamente yo tengo que tener un ministerio en la vida de las personas que están trabajando conmigo y después ver los resultados pero el primer ministerio es perfeccionar a los santos para que ellos puedan hacer bien las cosas y cómo lo hago bueno tengo que ser ejemplo número uno si no no lo puedo hacer y después bueno tengo que laburar en la vida de la gente no hay mucho secreto lo escribe así líderes tengan paciencia cuando se dio el Dios para liderar estamos para servir nuestro servicio es perfeccionar a los santos fíjate ahí estamos para servir ¿si? nuestra función es servir a los que nos ayudan ellos te ayudan en el ministerio pero también son tu ministerio debemos perfeccionarlos y fíjate servirlos no mandonearlos ni abusarlos por tener un lugar de autoridad yo vi mucho esto una esposa de un pastor de otra iglesia yo anduve por un montón de lugares pero esto nunca me lo voy a olvidar porque hizo un daño muy grande tuvo un conflicto con otra persona y le pidió al esposo que interviniera como pastor para resolver el conflicto malísimo ¿dónde dice la Biblia que hay que hacer eso? no enseña eso la Biblia no estamos para aplicar tiras a los hermanos que sirven con nosotros estamos para servirlos estamos para edificarlos estamos para animarlos ¿entienden la diferencia? lo feo que fue y bueno se perdió todo ese ministerio y yo sé quién fue la fe que falló no fue de los ciegos que estaban para ayudar sino de un líder que no pudo soportar que alguien le diga algo que no quería escuchar sí, eso es la lectura pastorealos ayudalos y entrenalos y tened paciencia la Biblia dice que me la apuesto el Pablo lo expresa de esta manera sufro dolores de paz hasta que Cristo sea formado en vosotros hay sufrimiento en el crecimiento de los hermanos sufrimiento mío en el crecimiento de los hermanos si no tengo esta disposición no te metas en un ministerio a dirigir nada porque no no lo vas a poder hacer bien no estás teniendo las actitudes que Dios está requiriendo para ese ministerio así mostramos la fe creyendo que Cristo murió por mis hermanos y yo no debo hacerles tropezar como para Cristo son preciosos para mí son preciosos eso es eficaz Dios te da a una persona para que la ayudes es precioso ¿sabes por qué es preciosa? porque Cristo murió por él porque Cristo derramó su sangre por él y murió por vos y es precioso y lo tenemos que cuidar y nos tenemos que cuidar unos a otros pero no hay solo para los líderes hay también para los siervos porque viste la otra cosa que ocurre normalmente cuando se trata de queja por ejemplo tenés un vamos a poner un ejemplo de un buen siervo que tiene a cargo otras personas y este siervo que tiene a cargo otras personas apunta al esfuerzo y apunta a lograr cosas para la gloria de Dios que están más allá de las posibilidades del grupo y saben que está bien ¿por qué está bien? porque cuando vos planeas de acuerdo a tus posibilidades tus planes son humanos pero cuando vos planeas más allá ahí veo la fe de que Dios va a llevarnos hasta otro hasta donde nosotros no pensamos entonces yo nunca creo o sea yo no creo que uno tiene que planear de acuerdo con la voluntad de Dios hasta donde nos va a llevar el Señor yo no sé hasta donde nos va a llevar el Señor pero quiero planear en grande ¿si? entonces tenés una persona que está planeando así en grande y que quiere llevar a las personas a servir al Señor a alcanzar metas espirituales para la gloria de Dios y glorificar el nombre de Cristo y entonces te dice vamos a hacer esto vamos a hacer otro y empieza uff otra vez este pibe tengo una vida yo también y empiezan las quejas me presiona mucho y entonces en lugar de hablar con el líder te cagás con el de al lado uff me presiona mucho y yo y entonces la persona empieza a hablar del otro que tenés arriba créanme que yo no sé si ustedes lo hicieron pero yo estoy seguro que lo hicieron porque a mí me pasó todos en algún momento de algún líder hablamos algo y acá dice no os quejáis cuidado con hablar de las personas que Dios puso en la iglesia ¿sabes qué? si no tenés gente que dirija nada dentro de la iglesia la iglesia no funcionaría las autoridades son necesarias y nosotros somos instruidos por la escritura a honrar a las autoridades no a quejarnos de las autoridades a ver cómo lo escribí no te quejes de tu líder apoya cumple con tus compromisos ministeriales cuando te quejas de tu líder es porque tengo que terminar por eso llora cuando te quejas de tu líder con un compañero afectas el ministerio lo dividís y escorbas el propósito de Dios si tenés un problema toma un tiempo de oración un tiempo también para prepararte un tiempo de preparación y habla con tu líder tenemos que cuidar los líderes que Dios nos dio porque ellos son siervos de todos y dan cuenta a Dios por cada uno de nosotros si esto es lo que crees entonces no hay lugar para la queja la queja de uno contra otro muestra la falta de fe en los principios bíblicos una fe verdadera muestra aprecio verdadero por los hermanos la otra fuente de conflicto entre hermanos o de queja entre hermanos es el pecado y vamos a leerlo versículo 13 al 16 dice está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede de mucho hasta ahí la lectura acá se supone que hay una persona que está enferma y está enferma por causa de un pecado y parece que el pecado en el caso que está comentando Santiago acá que el pecado tiene que ver con algo que hizo contra otro hermano y entonces como persistió en eso no se confesó no lo corrigió vino la disciplina de Dios sobre su vida y está enfermo no quiere decir que todas las enfermedades son producto del pecado pero algunas sí entonces ¿qué es lo que dice? fíjense entonces cuando la persona está enferma los ancianos salieron corriendo por ahí a ver qué le pasó no dice eso dice llámenos a los ancianos de la iglesia yo escuché muchas quejas contra muchos pastores en todas las iglesias que estuve diciendo ah tuve enfermo y no me vine a visitar bueno hay que llamar entonces va acá te lo dice la escritura así que esa queja borrada de tu problema no es un pastor que son tres para doscientos entonces pensar bíblicamente respecto a esto si hay un conflicto con un hermano primera corintio también habla de personas tomando la cena con conflicto entre los hermanos y había muchos enfermos en la iglesia porque Dios estaba castigando el pecado así que presta atención porque a veces nos enfermamos y la razón de la enfermedad es que necesitamos arreglar algo Dios nos está llamando la atención respecto de algo entonces vemos el pecado y que tenemos que hacer arreglarlo con el hermano confesar las ofensas unos por otros unos con otros si yo tengo un problema con Gaby en España de Gaby a Gaby nos juntamos tomamos un café o nos sentamos acá en el borde no tenemos un mango y tomamos un vaso de agua y oramos y nos ponemos de acuerdo y arreglamos el problema a veces no hay posibilidad de arreglar el problema bueno le damos ayuda de una persona que nos pueda ayudar que esté capacitado espiritualmente para resolver el problema pero resolvamos el problema no lo guardemos porque ese problema de pecado va a traer angustia y va a traer consecuencias a mi vida espiritual a mi vida física y el último punto es hermanos si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador de través de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá un múltipu de pecados te cuento una historia un joven que vivía en la villa se alejó del señor y Dios puso en el corazón de un hermano ir a visitarlo y lo fue a visitar por largo tiempo yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo me dijo que fue todos los sábados pero me parece que fue más de un año que iba todos los sábados y él no lo atendía o lo atendía y se excusaba y así pasó pero el tipo y guantó por los sábados y un día Dios lo quebrantó y volvió a las cosas del señor y se puso se puso bien con Dios arreglando los problemas de tenía que arreglar entonces después de eso Dios le dio una esposa después de eso Dios le dio un ministerio después de eso Dios lo llevó a otro lugar después de eso en ese lugar su ministerio creció y hoy está haciendo un ministerio pastoral en otro lado cuántas cosas cuántos pecados se evitó este hermano de cometer y cuántas cosas buenas hizo porque alguien tuvo interés y lo buscó al hermano que estaba lejos pero eso nosotros decimos Martín en el medio qué fe no qué fe miré así y vi unos cuantos sin remedio acá la paciencia con los apartados fe en que Cristo ama a sus ovejas descarriadas y nos quiere usar para traerlas de nuevo al reino una fe verdadera obra actúa sirve espera edifica perdona confiesa busca el hermano pero para que todo esto sea una realidad en la vida de una persona primero debe poner su fe en Jesucristo por ahí hace tiempo que venís acá o es tu primera vez que venís no sé no los conozco a todos pero si ya escuchaste que Cristo murió por tus pecados y que somos pecadores y que nuestros pecados nos condenan quiero hacerte solo una reflexión el viernes estaba en el grupo en un grupo pequeño y compartía lo mismo Dios tomó mi pecado y lo cargó en Jesucristo y juzgó en Jesucristo mi pecado por eso Jesucristo sufrió la cruz y todo lo previo porque no es solamente la cruz y sufrió el infierno en su propia carne para que yo fuese librado del infierno lo que Dios te pide en la Biblia es que vos pongas tu fe donde Él puso tus pecados y pongas tu fe en Jesucristo y si vos lo querés hacer hoy yo te quiero guiar con una oración le impidamos la cabeza decirle así Dios reconozco que soy pecador o pecador hoy confío en Cristo pongo mi fe donde tú cargaste mis pecados para tener la limpieza el perdón la comunión contigo y la vida eterna y lo hago en el nombre de Jesucristo quisiera que si alguien hizo esta oración yo me quedo por acá adelante me gustaría charlar con vos cinco minutos y lo hago